...de este año, voy a ir creando así. Esta levantada la vamos a dedicar a la Compañía de la Oración del Huelvo. También se ha cotado el 25 aniversario de nuestras señoras. ¡Vamos a verlo todo por igual volante! ¡Arteado con él! Y aprientando al costero izquierdo que tenéis la calle por el campo de sucio. ¡Este! ¡Vamos a verlo todo por igual! ¡Vamos a verlo todo por igual! ¡Vamos a verlo todo por igual! ¡Vamos a verlo todo por igual!